Ahí ya tengo una cantidad importante Vamos a poner 44 verdes, ya está Me volví loco gente Llega a pegar y me vuelvo loco No puede ser, no puede ser, no puede ser Voy a tener que recortar este video en bocha de partes Porque, amigos, what the fuck Vamos a poner una de estas Una de estas tuku tuku Y tuku ahí Uff, 85% Pobre pibe que puso un centavo Sí, definitivamente lo voy a cortar por partes Ahí tengo un 31%, cosa que me alcanza Tampoco me voy a tirar como un enfermo ahí a que me maten Y vamos a poner esta Y listo Olvídate de más participaciones mías Casi, 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 casi me vuelvo loco Me llevo el 33% No, no me llevo el 33% Se lo llevo Backsony No, casi Vamos a poner esta Me alcanzo un 41% Onda haciendo encima que son armas que saqué ahí de la ruleta Tampoco me molesta 30% Me alcanza Mientras que me toque Me toca Perfecto Olvídate Vamos retirando algo ya Vamos a poner 23 a verde Y listo Y nada más A ver Cerca Ponemos 0,15 acá Vendemos todo Mirá, acá nos toca otro Perfecto Nos toca más Nos sigue tocando Me sigo llenando Me sigo llenando Y nunca pienso parar Ahí nos llevamos más Espera que refresco el coso El inventario Tuki Tuki Y 6 de estas Tuki Vamos a ver que más me quiero llevar ¿Sabes que quiero una...? No Sin traeba no Para empezar Me quiero llevar holos Holos Onda stickers holográficos Holos Acá quiero un holo de estos para retirar Retiramos el holo este Enviamos Esperamos a que me llegue el sticker holo Y adentro Tuki Tuki Ahí yo tengo una cantidad importante Vamos a poner 44 verdes Ya está Me volví loco, gente Llega a pegar y me vuelvo loco No puede ser 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 te estamos de festejo he hecho la manzana de caramelo a híbrer o me llevo este 93% por lo visto si se lo lleva otro felicitaciones a él pero creo me lo voy a llevar yo me lo llevo yo más que perfecto vamos a poner una manzana de caramelo acá también y vamos a ir acá y 4 y ponemos la otra manzana de caramelo no nos quedamos en el molde a ver veamos qué pasa